Hay que ver que a Esperanza Aguirre hay que felicitarla en grande, que Esperanza Aguirre sí cuida al pueblo de Madrid, sí protege la dignidad del madrileño, sí se preocupa por las personas que duermen en la calle. De hecho, el gobierno central le da un presupuesto a Madrid muy bajo, y Esperanza Aguirre ha prometido para el próximo año el PRIMI, que es la renta mínima. De eso viven varias familias, bueno, varias, casi más de 70.000 familias. Ahora, Esperanza Aguirre sí se merece ese galardón, porque realmente, bueno, estoy seguro también que en los sitios donde, en las comunidades donde manda el Partido Popular también hay esa sensibilidad. En los otros sitios donde se presume de ser socialistas, en las comunidades de Madrid, perdón, en las comunidades de España, bueno, esto estaba por el suelo, el socialismo se ha invertido, y ha sido la catombe, la catástrofe española. De hecho, bueno, que los españoles están esperando un reciclaje de la historia. Un reciclaje de la historia, bueno, un cambio de gobierno hacia el centro-derecha, porque realmente lo que hay actualmente es insostenible en España, insostenible totalmente. Y eso, bueno, es un asunto de un problema que si salga usted a la calle en una encuesta, pregunte. Lo que se ve aquí en España ha sido impensable años atrás. Y bueno, los españoles quieren recuperar su país, su historia, sus costumbres y su vida. No excluyen la emigración, pero sí piden que la emigración se integre al país, como es normal y como existe en todas partes del mundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Agustá Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, de la Real Academia San Fernando y de Instituto Cervantes. Gracias por su atención. Gracias.